Por fin, después de mucho tiempo, tenemos aquí el segundo tráiler oficial de Godzilla y Kong The New Empire, un tráiler que hemos estado esperando hace varias semanas atrás, y ahora sí tenemos un mejor vistazo a todas las sorpresas que la película está prometiendo que serán toda una locura. Originalmente teníamos la idea de que este segundo avance llegaría en la FanFest que se iba a realizar este 19 de febrero, pero tal parece ser que Legendary no quiere perder tanto tiempo, y prefirió mejor en anunciar a través de todas sus redes sociales la fecha exacta en la que van a publicar este nuevo tráiler, aumentando todavía más las ganas que tenemos de ver al rey de los monstruos y al poderoso Kong enfrentarse contra esta nueva amenaza, que pondrá en peligro la existencia de muchos titanes y también del mundo tal y como lo conocemos. Así que sin nada más que agregar, comencemos de una buena vez. Primero que nada, este tráiler nos asegura que tendremos una increíble película. El avance empieza mostrándonos una vez más el momento en el que Kong logra salir hacia la superficie. Algunos decían de que quizás era Shimu el que estaba saliendo, pero esto nos confirma de que se trata de Kong y no de otra criatura. Todo esto acompañado por la voz de la doctora Ilen Andriuns, quien menciona que durante siglos hubo armonía, los titanes cuestionaban la naturaleza y los grandes simios protegían a la humanidad. Seguido de esto, vemos un momento que tienen Kong y Gia en la que vemos que el simio no está tan feliz como se pensaba que estaría cuando lo trajeron a vivir en la Tierra Hueca. Vemos que todavía conservan esa misma confianza que vimos cuando Kong estaba siendo transportado en un barco en la cinta anterior. Luego nos enteramos que Gia aparentemente tiene una especie de visiones que le hacen ver algunos acontecimientos del futuro. Aquí nos muestran unas escenas bastante breves que pasan demasiado rápido. Sin embargo, entre dichas escenas hay algunas que son bastante particulares. Y es precisamente la escena en la que vemos un pequeño fragmento de lo que probablemente sea la batalla final. Podemos ver aquí a Godzilla que se está enfrentando a Shimu y también vemos a Scar estando muy cerca de una gran explosión. Esta escena en sí nos confirma que la batalla final será a la luz del día y no en la noche como en cintas anteriores. También nos confirma que este enfrentamiento será en la superficie y no en la Tierra Hueca como algunos pensaban. Y otra cosa que también es bastante interesante es que efectivamente vemos que Shimu será mucho más grande que el rey de los monstruos. Quizás sea tan grandote como para que Skarkin se monte encima de él, al mismo estilo que en este fanart que se publicó meses atrás. La siguiente imagen es aún más reveladora, ya que se alcanza a notar la silueta de un titán que ya conocemos. Es obvio decir que esto se trata de Mothra, ya que más adelante vemos una escena donde una sombra con forma de polilla vuela por encima de Kong. Probablemente esta secuencia que vimos desde el tráiler pasado sea durante el nacimiento de una nueva Mothra, ya que esto se confirmó gracias a la línea de juguetes de la película. En la siguiente escena seguimos escuchando la voz de la doctora, que menciona que descubrieron una señal que viene directo de la Tierra Hueca. Algo que no solo Gia está sintiendo, sino que también lo sienten los titanes. Algo que al menos ellos lo están interpretando como un llamado a la guerra. Claramente haciendo referencia a la guerra que se va a desarrollar al momento que Skarkin y su ejército de simios logren su objetivo de salir hacia la superficie. Hay otro momento en el que nos muestran al pequeño Zuko estar detrás de la caverna donde se encuentra Skarkin. Es curioso ya que esto parece confirmar más la teoría de que será Zuko quien va a guiar a Kong hacia esta caverna que se encontraba oculta. Y es precisamente aquí donde todo indica que veremos el primer encuentro que tendrá el poderoso Kong y el rey Skar. Esta escena nos deja ver que ante su llegada, todos los simios se arrodían ante él. Todos excepto Kong, quien como sabemos no se arrodía ante nadie. De inmediato vemos a Skar descender desde su trono, para estar cara a cara con el mismo Kong. Ahora sí, se viene uno de los momentos más épicos del tráiler. Ya que nos muestran un par de segundos de la pelea entre estas dos bestias. Y vemos como Skarkin logra neutralizar los ataques de Kong con suma facilidad, utilizando como no su látigo de huesos. Además, vimos también que al momento que Skar desciende, se alcanza a ver que a su alrededor hay algunos simios que parecen ser sus secuaces más fieles y también los que lo protegen. Algo así como Sarbón y Dodoria con Freezer en Dragon Ball. Luego de esto, vemos que aparentemente Kong en un inicio tendrá un pequeño encuentro con Shimu. Quien vemos que lanza su aliento congelante y Kong logra neutralizarlo con ayuda de su hacha. Algo que llegamos a notar en este tráiler, es que Kong no lo vemos utilizar su hacha en lo que se supone debería ser la batalla final. Algunos dicen que esto será una de las razones por las que Kong va a utilizar este guante, ya que es probable que su hacha haya sido destruida por Shimu o Skarkin. Esto acompañado de una frase que menciona que Kong no podrá detener todo esto y que no va a luchar solo. Va a estar acompañado de Godzilla, quien viene con una nueva evolución. Recordemos que el director de la película mencionó que veremos varias versiones de Godzilla, y esta quizás sea solo una de esas tantas versiones que el director ha mencionado. De ahí nos muestran que la batalla se desarrollará en Brasil, el país del fútbol, el deporte rey. Pero luego nos confirman que tanto Godzilla como el propio Kong no se ve desde hace ya un buen tiempo, argumentando que la última vez que se vieron, Kong estuvo al borde de la muerte. Esto nos muestra que en un inicio tanto Kong y Godzilla seguirán teniendo la misma rivalidad que vimos al final de la cinta pasada. Aunque en el tráiler nos dicen que no necesitan llevarse bien, sino solo trabajar juntos y dejar de lado sus diferencias. Luego de esto nos dan un vistazo más a Kong dándole un golpe en todo el hocico a Scar, arrancándole incluso uno de sus dientes. Lo interesante de esto es que también vemos que el pequeño Zuko va a participar en esta batalla, obviamente apoyando al poderoso Kong y rebelándose ante Scar King. Luego en otra toma nos muestran un plano donde vemos a Godzilla siendo atacado por unos aviones de guerra. Sin embargo vemos aquí que Godzilla aparentemente está sobrecargado de energía y logra expulsar todo ese poder, muy similar a lo que sucedió también en el cómic de Godzilla Aftershock. Después de esto nos muestran una vez más el guante que va a estar utilizando Kong en la película. Parece ser que los creadores han tomado como inspiración el guantelete del infinito de las películas de Marvel, ya que hasta incluso la forma en la que se acopla en el brazo de Kong se parece mucho al de las películas de Marvel. Algo que se venía especulando hace mucho tiempo era que este guante no solo le ayudaría a mover su brazo lastimado, sino que también le ayudaría a dar golpes con una mayor fuerza y velocidad acompañado con un pulso eléctrico. Justamente este tráiler lo confirma, ya que vemos como Scar le lanza la mitad de un edificio, pero Kong logra destruirlo con la ayuda de este guante especial, que de hecho será creado y diseñado por Trapper, quien será el médico personal de Kong en la película. El tráiler finaliza mostrándonos a los titanes protagonistas en una toma que resulta ser bastante épica, ya que ambos están como si estuvieran alzando su voz de victoria antes de ir a la guerra. Es posible que esta escena suceda minutos antes de que los dos se adentren en la tierra hueca para luchar juntos en contra de Shimu y de Skarkin. Batalla que como sabemos va a continuar en la superficie, la cual nos promete todo un espectáculo de monstruos gigantes y grandes batallas super épicas. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. La verdad que este tráiler nos ha revelado muchas cosas interesantes, a falta ya de menos de dos meses para que se estrene la cinta. Además, déjenme en los comentarios lo que opinas de este segundo tráiler y que tan emocionado estás de ver de una vez por todas Godzilla y Kong el nuevo imperio. Y bueno amigos, eso sería todo por hoy. Recuerda que si quieres estar más informado sobre todas las novedades de Godzilla, ve a seguirme en Instagram, el link lo tienes en la descripción. Si no sabes quién soy, quizás se deba que este canal aún es pequeño, por lo que me apoyarías mucho dándole clic a ese botón rojo y también a esa campanita. Bueno eso fue todo, gracias por ver y hasta la próxima.